Bonjour, Isabel. ¿Votre nombre es? Oui, je m'appelle Isabel Prieto. Enchanté. Enchanté, merci. Me ha interesado mucho lo que nos has contado en el momento que has tenido en GetchoBlog. ¿Nos puedes contar alguna cosa más sobre el trabajo que hacéis en vuestra asociación? Sí. Claro que sí. Nosotros el trabajo que hacemos en la asociación Descubrir es apoyar a las mujeres inmigrantes cualificadas en todo el proceso de integración profesional al llegar a Ginebra y a las otras ciudades francófonas, Lausanne y Nuchatel. Este acompañamiento consiste desde el día uno en darles todos los recursos necesarios para que encuentren una actividad profesional de acorde a su nivel de cualificación y a sus talentos. Tenemos diferentes servicios que responden a una problemática o a ciertos obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres, como puede ser el no hablar el idioma. Entonces tenemos clases de francés, también tenemos un acompañamiento individualizado donde hacemos un análisis de sus competencias, de su recorrido profesional para que tengan un buen dossier, lo que se llama una buena carta de motivación, un buen CV siguiendo los códigos suizos y también un buen perfil LinkedIn para que puedan aparecer en las redes sociales de una manera profesional destacando sus talentos y sus competencias. Otro de los servicios es el acompañamiento para el reconocimiento o la convalidación de sus diplomas y luego tenemos dos programas muy importantes. El primero se llama Proact, de Proactividad, en el que durante cinco meses las participantes que elegimos, que son entre 12 y 15 de ellas, tienen la oportunidad de desarrollar su proyecto profesional. En algunos casos deciden emprender y en otros casos deciden buscar un empleo dentro de una ONG, una empresa o tal vez un organismo internacional. En estos cinco meses tienen un acompañamiento de coaching, tienen sesiones y talleres de formación y eventos de networking. Y el segundo programa es un programa de mentoring donde le asignamos a cada mentee un mentor que también es una persona inmigrante que ha pasado por el mismo proceso, que conoce cuáles son las dificultades, los retos y que los ha superado. Entonces puede poner al servicio de la MENTI sus contactos, los recursos y aconsejarla para que llegue a realizar su proyecto profesional. Un factor fundamental y que ayuda a que las personas nos podamos integrar en nuestro nuevo país de acogida es el poder trabajar y poder trabajar de acuerdo a nuestra carrera y a nuestros estudios. Y esta es nuestra razón de ser. Las personas migrantes, a pesar de venir con un currículum brillante de sus países, aquí solo encuentran trabajos de baja cualificación. Este hecho afecta tanto a mujeres como a hombres, pero ¿tú crees que es más grave en el caso de las mujeres? Sí, en el caso de las mujeres tenemos esta doble discriminación por el hecho de ser mujeres, que ya de por sí lleva ciertas barreras y el hecho de venir de fuera. Los hombres por lo general encuentran otros recursos, sin embargo las mujeres sí necesitamos un apoyo más individualizado, necesitamos el sentirnos parte de un grupo y por eso nuestros servicios funcionan también, porque tenemos esta especie de grupo donde nos acompañamos, donde se da la solidaridad entre mujeres, donde nos apoyamos y no es lo mismo sentirnos solas frente a esta búsqueda de empleo, que sentir que las 15 mujeres que están a mi lado están pasando por las mismas dificultades. Entre todas nos apoyamos, esto hace que suba nuestra autoestima, nos damos valor y eso es algo que es muy importante en este proceso de sentirnos descualificadas y cuando la autoestima la tenemos muy por abajo. Algunos ejemplos de éxito. Tenemos la asociación Amala, esta asociación fue creada, como me decía Elena, que aparece ahí en la foto, una abogada española, me decía, mira, si las oportunidades no existen, pues hay que crearlas, ¿no? Hay que encontrar las oportunidades dentro de la adversidad y es con este espíritu que nació esta asociación y es por eso que encontraron a lo largo del programa PROACT, encontraron que una de sus pasiones es la cocina y por eso nació este proyecto de catering, de comida de sabores de Eritrea, de Suiza, de España, de México, de Perú y bueno, son estas ganas de quererse incorporar a la vida social y a la vida en Ginebra. En fin, que tuvieron que ser creativas y reinventarse a ellas mismas. Y es por eso...